Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Nettel, yo soy gerente clínico para ultrasonido de salud de la mujer en General Electric y para mí es un placer tenerlos aquí. Este es nuestro último webinar de este Octubre Rosa, en el que decidimos hacer webinars no solo enfocado a la patología de cáncer de mama, sino también a otras patologías que afectan a la mujer. Y por eso hoy vamos a hablar sobre la evaluación ecográfica del ovario en pacientes con infertilidad y para esto nos acompaña el doctor que bueno ya es así como de casa, el doctor Juan Luis Alcázar, él es de Navarra, España y él es especialista en ginecología y obstetricia, es catedrático en la Universidad de Navarra en la Facultad de Medicina y codirector del Departamento de Obstetricia y Ginecología en la Clínica de la Universidad de Navarra. También es miembro del Consejo Editorial de la Ultrasound in Obstetric Sangane Ecology y revisor de más de 30 revistas médicas entre las cuales destaca The Lancet Oncology. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo sé que estás finalizando tu día ya en España y ahorita salió corriendo a revistar una pacientita, pero pues estamos encantados de tenerte aquí y poderte escuchar de nuevo. Bueno, pues el placer es el mío, de verdad que es un verdadero gusto y además lo primero que quisiera decir, aparte de agradeceros la invitación, es daros la enhorabuena por organizar este tipo de eventos que van buscando una cosa muy importante, que es la concienciación de los propios profesionales respecto a los problemas de salud de la mujer. Por lo tanto, pues de verdad, enhorabuena y gracias por organizar esto. Bueno, como bien has dicho, el tema de la charla que yo voy a abordar en esta tarde para mí y mañana para vosotros es el papel de la evaluación ecográfica del ovario en pacientes con fertilidad. Hoy día, cuando uno aborda un problema de fertilidad en cualquiera de sus ámbitos, no se concibe el manejo de una paciente estéril o infértil sin la práctica de la ecografía. La ecografía se considera una herramienta fundamental para el análisis, el estudio y evaluación de las pacientes con este tipo de problemas. Evidentemente, la ecografía aborda muchos aspectos, la patología uterina, la patología tubárica y abordar ello en un periodo de tiempo restringido como el que tenemos, pues es muy complicado abordarlo con detalle. Por eso me parece acertado centrarnos en uno de ellos que, a su vez, es una de las cuestiones que más relevancia tienen en el manejo de estas pacientes, que es la valoración ecográfica del ovario en las pacientes con infertilidad. Bueno, por lo tanto, el objetivo de la charla es el estado del arte de la evaluación ecográfica o presentarles a ustedes el estado del arte actual en la evaluación ecográfica del ovario en el contexto del estudio y tratamiento de una paciente con esterilidad. Quisiera indicar que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses particular en lo que yo voy a hablar a lo largo de esta charla. Voy a seguir este esquema, que en primer lugar, pues evidentemente lo más importante, que es cómo hacer la valoración ecográfica del ovario. Y luego iremos desarrollando una serie de puntos que me parecen que son súper importantes, son muy relevantes en esta cuestión, que es el tema de la reserva ovárica, el contagio folicular, el tema del síndrome de ovario poliquístico, el síndrome del folículo lo utilizado o no roto, que es lo que significa LUF. Qué papel tiene la valoración del ovario en la predicción a la respuesta de la estimulación ovárica, la predicción e identificación del síndrome de hiperestimulación ovárica, algo realmente también muy relevante. Y finalmente, pues qué información nos puede aportar el ovario o el análisis, la valoración del ovario a la hora de predecir los resultados de técnicas de repulsión asistida fundamentalmente de la fecundación in vitro. Bien, entrando en el primero de los puntos de este índice de desarrollo que vamos a seguir a lo largo de la charla, la valoración ecográfica del ovario tendríamos lo que es el manejo básico. Evidentemente, una de las cuestiones más importantes que puede surgir es la identificación de la presencia de masas anexiales, pero esto supera con mucho el contenido de esta charla y no vamos a entrar en ello. Nos vamos a centrar en lo que sería un ovario en principio normal, es decir, sin ningún tipo de masa ni de tumoración y cómo vamos a valorar desde el punto de vista ecográfico el ovario y qué papel va a tener eso en la valoración de la paciente con esterilidad. Nos vamos a centrar en lo que es el análisis del tamaño, el análisis del volumen ovárico, el análisis de los folículos y finalmente el flujo sanguíneo, que en el caso de la valoración del ovario en el contexto de la esterilidad es relevante. Y para ello, hoy día, desde el punto de vista ecográfico disponemos de dos herramientas, la ecografía 2D y la ecografía 3D. Ambas son muy importantes, es decir, una buena parte de la práctica de la ecografía en la valoración del ovario en la paciente con esterilidad requeriría de ambas. Evidentemente, la 2D sí o sí, la 3D es relevante y ya verán ustedes por qué es relevante y pienso yo que es uno de los terrenos donde la ecografía 3D ha aportado valor añadido a la valoración ecográfica. Bueno, como ustedes bien saben, en el ovario es una estructura ovoide localizada en la fosa ovárica entre la pared pélvica y el útero, que es de ovoideo y que presenta estas áreas anecoicas, estas pequeñas áreas anecoicas redondeadas, que como bien saben son los folículos. Una de las primeras cuestiones relevantes en el uso de la ecografía, especialmente cuando pretendemos realizar cierto tipo de técnicas o de terapias que no van específicamente dirigidas a la repulsión asistida, sino que van dirigidas al estudio de la patología funcional del ovario, es decir, la presencia o ausencia de ovulación, la presencia o ausencia de cuerpo lúteo, y en el contexto de un tratamiento dirigido al coito, digamos, dirigido, valga la redundancia, al momento periobulatorio, pues la ecografía nos permite hacer un seguimiento a lo largo del ciclo menstrual de la paciente. De manera que en fase folicular precoz lo que vamos a tener es un ovario con múltiples folículos centrales, habitualmente de tamaño inferior a los 8 milímetros, que en un momento dado uno de ellos, al menos uno de ellos, alcanzará un tamaño superior o igual a los 10 milímetros, a esto le vamos a llamar folículo dominante, y al ovario que lo contiene, ovario dominante, el otro ovario en principio no debería de contener, en el funcionamiento normal del ovario, solo un ovario va a ovular cada mes, puede ser de manera alternante o no, y uno de ellos es el que seleccionará el folículo dominante y el que acabará ovulándose. La ovulación va a ocurrir cuando el folículo alcance aproximadamente los 18, 20, 22 milímetros y tras la ovulación en el ovario lo que veremos es la formación del cuerpo lúteo, que es una estructura que normalmente ya va a ser de tamaño, normalmente, salvo que tenga fenómenos hemorrágicos en su interior de manera importante, va a ser de tamaño algo inferior al folículo periobulatorio, al que se ha ovulado, que va a tener esta irregularidad y que va a formar el anillo vascular que luego veremos característico. Un aspecto muy importante en reproducción es el análisis del volumen ovárico y cómo se puede hacer el cálculo del volumen ovárico, pues mire, se puede hacer utilizando varias maneras. En tiempo real, midiendo los tres diámetros y multiplicando por 0,5, utilizando las diversas fórmulas como tienen ustedes aquí, la más utilizada es la fórmula del elipsoide prolato, y por último, haciendo un cálculo de volumen utilizando, y aquí ya voy a la ecografía 3D, mediante el método vocal, que es un método rotacional, el cálculo del volumen ovárico mediante el marcado del límite del ovario, haciendo entre 6 y 12 rotaciones hasta que obtengamos lo que es el cascarón del ovario o la reconstrucción tridimensional del ovario con el volumen pertinente. Estas fórmulas, esto es el método vocal, que insisto, es un método rotacional. Estas fórmulas las podemos hacer en tiempo real o sobre un volumen ovárico, y aquí tengo un volumen ovárico, mido un diámetro, mido otro diámetro y mido el tercer diámetro, y utilizando una fórmula concretamente esta de aquí, pues puedo calcular también el volumen. ¿Cuál de estos métodos es el mejor? Pues el que tiene menos margen de error, que es lo que ustedes ven aquí, el que tiene menos margen de error es el método vocal. Por lo tanto, ya podemos ver cómo, pudiendo utilizar ecografía 2D perfectamente para estimar el volumen ovárico, es la ecografía 3D, y en concreto, utilizando el método vocal, el método más fiable para el cálculo preciso del volumen ovárico. De hecho, de otra manera, el método vocal es el que tiene el margen de error menor para el cálculo del volumen ovárico, y por lo tanto, a priori, si ustedes disponen de metodología tridimensional, de ecografía tridimensional, deberían de utilizar este método. Si no disponen de esa tecnología, pues obviamente no podrán utilizarlo. Como digo, aparece el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo lo que va a tener es el anillo vascular característico. Aquí, el Doppler en ginecología, especialmente el Doppler pulsado, tiene poco papel habitualmente, pero en reproducción no es así, porque sin el Doppler pulsado va a ser muy difícil diagnosticar, luego lo veremos, lo que es un LUF, un síndrome del foliculo luteinizado no roto. El Doppler pulsado que nos permite, pues nos permite estudiar el flujo estromal en el estromo ovárico, al comienzo del ciclo, y esta es la onda de flujo característica de estos vasos estromales, no son vasos foliculares, ¿de acuerdo? Y a cuatro del ciclo, que normalmente se caracterizan, ¿por qué? Por ser ondas de baja velocidad, normalmente por debajo de los 6-7 centímetros por segundo, con un índice de resistencia, pues relativamente altos, por encima de 0,50, habitualmente, no siempre, y en este caso, por ejemplo, no lo es. Conforme avanza el folículo, el desarrollo folicular, y aparece el folículo dominante, y así podremos estudiar el flujo en los vasos foliculares o perifoliculares, y el flujo de estos vasos, y veremos cómo va aumentando de manera progresiva, esto ya es un folículo preovulatorio, vemos que la velocidad picosistólica, si ustedes comparan este vaso estromal con este vaso perifolicular, con este vaso de un folículo dominante, y este de un folículo preovulatorio, pues ven que la velocidad es superior, ¿vale? Va aumentando la velocidad picosistólica, pero se mantiene, los índices de resistencia se suelen mantener por debajo, perdón, por encima de 0,50. Cuando se produce la ovulación, aparte de aparecer el anillo vascular que hemos mencionado, lo que ocurre es un fenómeno angiogénico enorme a nivel de los vasos que nutren el cuerpo lúteo, y es lo que se denomina la conversión lútea de la onda de velocidad de flujo del ovario, en este caso, del flujo del cuerpo lúteo. ¿Y qué ocurre? Ven ustedes el cambio del espectro, un espectro muchísimo más relleno, mucho más denso que aquí, que aquí o que acá, ¿por qué? Porque hay mucho más hematíes circulando en esos vasos y, por lo tanto, mucho más reflejo. La velocidad pico se dispara, va a ir habitualmente por encima de los 20-30 centímetros por segundo, y el índice de resistencia tiende a bajar porque sube mucho la velocidad telediastólica y suelen ser índice de resistencia por debajo de 0,50. De manera que la observación del anillo vascular alrededor de lo que en principio es un cuerpo lúteo, con esta onda de alta velocidad, baja resistencia, es lo que se llama la conversión lútea de la onda de velocidad de flujo, que es reflejo del angiogénesis del cuerpo lúteo. Y, viendo esto, prácticamente podemos tener la certeza de que esa mujer ha ovulado. Si hemos hecho el seguimiento folicular con ecografías cada 48 horas aproximadamente, cada 24 horas cuando nos acercamos al folículo preovulatorio, pues podemos saber con total precisión el día ovulatorio. Y si no sabemos el día ovulatorio porque hemos hecho una ecografía en un día 10 del ciclo y hemos hecho otra ecografía en un día 22 del ciclo, lo que sí que podremos saber es que a ovula. Por lo tanto, el diagnóstico de la ovulación sería confirmatorio. ¿Cómo hacemos el contagio folicular? El contagio folicular lo podemos hacer haciendo un barrido en tiempo real, como en este vídeo, en donde vamos a visualizar el ovario y vamos a contar los folículos. Y, yendo de un lado a otro, pues vamos a ir contabilizando. De un lado a otro, hacemos varios barridos en el mismo plano para, de esa manera, poder contabilizar los folículos. ¿De acuerdo? Uno, dos, tres, hasta aquellos que veamos. Una segunda manera, con Eco3D. Aquí hemos capturado un volumen del ovario y estamos en este punto de aquí, que es un borde del ovario, y la idea va a ser navegar hacia allá para ver el otro borde ovárico. Y esto lo vamos a ver en esta pantalla. ¿Y cómo se ve? Pues mirad. Empezamos la navegación y aquí ya empezamos a contar folículos. Vamos lentamente, tenemos todo el ovario en nuestra mano y vamos contando todos los folículos. ¿Vale? Este sería un segundo método. Un segundo método que, a priori, parecería como más fiable que el tiempo real. Aunque luego hablaremos de ese punto de fiabilidad. ¿De acuerdo? Podemos pasar cuantas veces queramos. Estamos navegando de un lado a otro y podemos contar los folículos. Ese sería una segunda manera de hacerlo. Una tercera manera es con el modo inverso. El modo inverso solamente se puede hacer con ecografía 3D. Tenemos el volumen ovárico, aquí tenemos los folículos, y estos son los folículos reconstruidos. Si nosotros ponemos una ventana de cine a una velocidad lenta, podremos ir contando cada folículo, porque cada folículo queda individualizado. ¿Vale? Esto requiere un trabajo de posprocesado. No lo da... ¿Posprocesado qué quiere decir? Que obtenemos estos datos, obtenemos estos folículos, pero luego hay que eliminar lo que no son folículos, mirar aquí para estar seguros de que no nos hemos dejado ningún folículo fuera, si requiere una manipulación posterior a la captura del volumen para poder obtener esta imagen. Y esa manipulación consume tiempo. Esa manipulación consume tiempo. Y una tercera manera, que es lo más reciente, es lo que se llama el sono AVC, el contagio folicular automático, o contagio de volumen automático, porque aquí lo que hace la máquina es dentro del volumen, tenemos el ovario, identifica cada folículo, lo aísla y nos permite cuantificar cuántos folículos hay, en este caso tres, y además tener una estimación del volumen de esos folículos. Por lo tanto, esto es un refinamiento. No solamente nos cuentan los folículos, sino que nos da sus dimensiones en volumen, en centímetros cúbicos. Y esto se llama sono AVC, que ahora después veremos si añade o no. Esto también requiere un postprocesado, porque a veces quedan folículos que no quedan marcados, como por ejemplo aquí, ya habría que marcarlo manualmente. A veces nos meten, la máquina interpreta como un folículo, lo que no es un folículo, por ejemplo, una vena ilíaca aquí cercana al ovario, pues lo puede contar como un folículo, lo tenemos que eliminar, no es un folículo. Requiere, por lo tanto, un trabajo posterior que consume tiempo. Este sería el método que más consume tiempo, pero que nos da una información adicional, que es el volumen de cada folículo, que puede tener su valor, como luego veremos. De hecho, hay múltiples estudios que analizan si merece la pena utilizar estos métodos tridimensionales frente a los convencionales 2D respecto a la ecografía. Y cuando miramos esto, pues la mayoría de los estudios concluyen que en cuanto a contar el número de folículos, son bastante parecidos. Si bien es cierto que cuando utilizamos el sono AVC, pues lo que se ha visto es que la reproducibilidad entre observadores para contar los folículos es buena, e incluso un poco mejor que la que se hace en tiempo real, que consume más tiempo, que ya lo hemos mencionado, y que hay una tendencia a contar menos folículos. Y la explicación que se da a esto es que cuando utilizamos la 2D podemos cometer el error más fácilmente de contar dos veces un mismo folículo. Y por lo tanto, tendemos a sobreestimar el número de folículos. La curva de aprendizaje es muy sencilla porque con 20, alrededor de 30, 35 exámenes nos sirve para aprender a hacer un contaje de los folículos con los métodos tridimensionales como fundamentalmente es el sono AVC. Y de hecho, hay datos relativamente recientes que indican que el uso de este método tridimensional pues ofrece ventajas en clínica práctica sin perder precisión ni fiabilidad. Por lo tanto, en muchos centros de reproducción asistida se promueve el uso de esto. ¿Por qué? Yo creo que básicamente por dos. Probablemente porque consideran el método más fiable en cuanto al contagio real de folículos y en segundo lugar, como veremos más adelante, porque nos da información del volumen ovárico y el volumen ovárico, perdón, del volumen folicular y el volumen folicular tiene correlato con la madurez del ovocito y la madurez del ovocito es un dato importante para predecir el resultado de la fecundación in vitro como luego veremos. Hay un paper publicado hace unos años que yo aconsejo su lectura que es este que tienen ustedes aquí. Participamos varios autores y describe muy bien los diferentes métodos, cuáles son sus características para el contagio folicular, cuáles son sus características y cuáles son los trucos que tiene cada uno de ellos. y es muy importante, además hace hincapié en una cuestión que podría parecer de perogrullo pero que muchas veces no se tiene en cuenta y es que es necesario hacer una buena imagen 2D para contar bien los folículos, es decir, el ovario tiene que estar bien aumentado en la pantalla, es muy importante el uso de armónicos, de sondas de alta frecuencia, centrarnos en el contagio folicular de aquellos folículos que van entre los 2 y los 8 milímetros y especialmente entre los 2 y 6 milímetros que son los que realmente nos informan sobre la reserva ovárica, de lo cual hablaremos ahora, por lo tanto describe muy bien la técnica 2D para obtener una buena 3D o hacer una buena 2D pero que lo que no vamos a obtener nunca en la 3D es una buena calidad de imagen si la imagen de la bidimensional 2D no es buena y además nos sugiere cómo debe de informarse de reportarse los hallazgos que se encuentren que es identificar el día del ciclo en el que se hace la ecografía el contagio folicular para el análisis de la reserva folicular lo mencionaré luego más adelante otra vez debe hacerse idealmente en una fase folicular precoz 4, 5, 6, día del ciclo anotar si esa paciente está o no está tomando contracepción hormonal reportar como digo entre los 2 y 10 milímetros y considerar la suma en los dos ovarios uno ovario tiene tanto otro ovario tiene tanto cuanto en la suma seria de tanto indicar qué técnica se ha empleado para el contagio folicular porque ya hemos visto que puede haber diferencia yo he utilizado esta técnica esta otra o aquella otra precisar si se observa o no un folículo dominante o ya un quiste una masa anexial y en caso de que vaya a proponerse una repulsión asistida pues comentar cuánto de accesible cuánto de fácil estaría acceder a ese ovario para la punción transvaginal nos vamos entonces a la reserva ovárica porque la reserva ovárica desde el punto de vista de la ecografía pues tiene mucha relación con lo que acabamos de explicar para el estudio de la reserva ovárica se proponen dos métodos hoy día un tercer método sería la biopsia ovárica pero esto está hoy día desterrado de la práctica clínica hoy día vamos a analizar la reserva ovárica con las determinaciones hormonales bien sea de la FSH de la hormona antimuleriana la inibina o el estradiol o incluso con algunos test dinámicos que también hoy día prácticamente están desterrados de la práctica y del punto de vista de la ecografía pues el volumen ovárico el contagio de folículos centrales por folículos centrales hablamos entre 2 y 10 milímetros el 10 el de 10 ya sería dominante y el Doppler intraovárico en cuanto a qué evidencia tenemos respecto a las determinaciones hormonales pues está claro que la estrella de la jugada aquí es la hormona antimuleriana en donde en general aunque esto varía de centro a centro pero la mayoría de autores opinan que unas cifras inferiores o iguales a 0.3 nanogramos mililitros indican una baja reserva cuál es la ventaja de la cuantificación de la antimuleriana la ventaja es que da igual el día del ciclo da igual la hora del día no tiene ritmo circadiano sustancial no cambia sustancialmente a lo largo del ciclo y obviamente el principal problema está en la fiabilidad del test de ensayo que utilicemos en el laboratorio utilizando un buen test de ensayo pues la fiabilidad será alta no nos vale la FSH no nos vale el estradiol y la inibina B su papel desde luego hoy día es bastante duroso en cuanto a los métodos ecográficos pues se consideraría que un volumen ovárico en cada ovario en cada ovario por debajo de los 3 centímetros cúbicos se asociaría a una baja reserva ovárica el contagio folicular o el contagio de folículos centrales cuando la suma entre los dos ovarios en este caso tenemos un ovario con un folículo y el otro ovario que prácticamente no tiene folículo si acaso uno pequeñico acá dos pues eso sería una baja reserva porque se consideraría baja reserva entre uno y cuatro y normal entre cinco y once luego hablaremos del riesgo de hiperestimulación ovárica y el papel del Doppler intraovárico lo que he mencionado antes de la onda de velocidad de flujo perifolicular o incluso estromal pues es bastante controvertido y no se considera de uso rutinario o estándar en la práctica clínica todo esto todos estos parámetros siempre y cuando que hagamos las mediciones en fase folicular precoz aquí ya tenemos una desventaja frente a la antimuleriana la antimuleriana me da igual el día del ciclo para hacer el contagio folicular o la estimación del volumen ovárico no me da igual el día del ciclo debe de hacerse entre un día tres y un día siete aproximadamente ¿y cómo se interpretaría el contagio folicular? pues esto está descrito en el libro que publicamos hace unos años sobre el papel de la ecografía en el manejo de la reproducción humana en el contexto de la reproducción y para hablar de reserva ovárica pues como ven ustedes entre cero y cuatro antes he dicho uno entre cero y cuatro sería muy baja esto de cara a una estimulación ovárica controlada pues tendría muy poca probabilidad de responder se considera baja entre cinco y ocho aunque esto puede responder el riesgo de que no responda todavía es considerable normal entre nueve y diecinueve se esperaría una respuesta normal a una estimulación ovárica controlada y más de veinte este ya indicaría que puede haber una respuesta exagerada y por lo tanto una hiperestimulación ovárica se ha comparado que es mejor bueno aquí lo que vengo a decir es que la variación intercíclica intercíclica en los en el contagio folicular pues existe cosa que he dicho que no existe en la en la en la antimuleriana y por lo tanto hay que estudiar en primera mitad del ciclo porque si estudiamos otra fase del ciclo puede cambiar sustancialmente el número y si estudiamos entre diversos ciclos pues puede haber también oscilaciones y esto es importante tenerlo en cuenta y tal vez con una sola medida en un solo ciclo pues podemos quedarnos cortos en el sentido de hacer un sobrediagnóstico o un infradiagnóstico de baja o reserva ovárica en una paciente concreto por lo tanto sería mejor hacer dos o tres ciclos en este sentido y en este paper lo que vino a demostrarse es que los folículos centrales entre 2 y 6 que es lo que he dicho antes son los que mejor reflejan la reserva ovárica entre 2 y 6 no entre 2 y 10 ¿vale? porque son los que mejor se correlacionan con los niveles de antimuleriana es decir que pudiendo medir entre 2 a 6 o midiendo los que hay entre 2 a 6 vamos a tener una muy buena correlación con las cifras de hormona antimuleriana y además también se ha estudiado si eso se correlaciona con la realidad histológica y se correlaciona con la realidad histológica tanto el contagio folicular de folículos centrales como los niveles de hormona antimuleriana se correlacionan bien con la realidad histológica de los folículos primordiales ováricos por lo tanto ambas técnicas son las dos técnicas que hoy deberíamos de tener en cuenta para el conocimiento de la reserva ovárica y por lo tanto la previsión de respuesta a la estimulación ovárica controlada por lo tanto no cabe duda que la ecografía tiene un papel muy relevante para esta cuestión y como ustedes comprenderán el esperar una buena respuesta o una mala respuesta es crucial para el plantear técnicas de reproducción asistida sobre todo porque una baja reserva ovárica nos llevaría necesariamente a tener que plantear una posible ovodonación nos vamos al diagnóstico de cierta patología ya ya hemos hablado de la reserva ovárica y que papel como hay que hacer el contagio que es lo mejor y su validez como método para tener una información real buena de cuál es esa reserva nos vamos a estudiar básicamente dos patologías por un lado lo vario poliguístico bien saben ustedes que esto es una síndrome en realidad que muchos pensamos que es un síndrome metabólico senso estricto y que qué papel juega la ecografía en este diagnóstico bueno pues tenemos dos criterios ecográficos hoy día que se disputan su su reinado vamos a decirlo así el primero son los criterios derivados del consenso que tuvo lugar en Rotterdam en el año 2003 que establecía que desde el punto de vista ecográfico habría que decir que es ovario poliguístico cuando tenemos un ovario con un volumen de más de 10 mililitros y más de 12 folículos de entre 2 y 9 vale quiero evitar aquí la confusión porque puedo crear confusión con lo que estoy diciendo 10 ya es folículo dominante de manera que aquí realmente tendríamos que hablar entre 2 y 9 milímetros vale 2 porque es la resolución que nos permite ver la ecografía y 9 que ya sería el tope de folículo antral folículo dominante es 10 o más vale y luego no perder de vista que entre los de 2 y 9 los que realmente se correlacionan bien con la hormona antimuleriana son los que miden entre 2 y 6 vale espero haber dejado claro este punto y el segundo criterio es el de la sociedad para el estudio del síndrome de ovario poliquístico el 2014 una década después que habla de que contar más de 25 folículos de menos de 10 milímetros en ambos ovarios pues es criterio diagnóstico ahora bien introduce un matiz técnico muy importante y no todo el mundo tiene esto que es tenemos que utilizar transductor transvaginal de más de 8 megahercios vale y ahí muchos tenemos transvaginales de hasta 9 incluso hasta 12 megahercios pero otros muchos trabajan con transvaginales de 5 o 6 megahercios por lo tanto este criterio no podría ser aplicado por aquellos que tengan este tipo de transductor nosotros en la clínica seguimos utilizando en nuestro centro seguimos utilizando el criterio de Rotterdam y esta sería la imagen característica del ovario poliquístico un ovario grande en volumen con más de 12 folículos al menos en un ovario normalmente va a ser bilateral vale no hay que perder de vista que en ocasiones vamos a tener folículos de 10 milímetros o más no hay que perder de vista que las mujeres con ovario poliquístico ovulan ocasionalmente y del punto de vista de la vascularización lo que tenemos es un flujo estromal muy abundante hace años se estudió la ecogenicidad del estroma vale la ecogenicidad del estroma como parámetro que se asociaba al hiperandrogenismo bioquímico y aunque efectivamente hay una asociación entre la ecogenicidad estromal cuanto más ecogénico más niveles de andrógenos en sangre se vio que había una correlación la correlación no era tan sumamente buena como para darlo como parámetro válido que nos daba una idea certera del grado de hiperandrogenemia que esa paciente podía tener insisto no olvidaros que puede haber pacientes con ovario poliquístico que veamos folículos periobulatorios vale y que también podemos ver pacientes con ovarios normales con muchos folículos si utilizamos la de Rotterdam si no tiene un volumen de más de 10 no podemos hablar de ovario poliquístico se suele emplear el término ovario multifolicular si utilizáramos la de la definición de la sociedad para el estudio del ovario poliquístico que no incluye el volumen entonces este ovario perfectamente este ovario perfectamente podría ser un ovario poliquístico por lo tanto tienen ustedes que elegir cuál es mejor no lo sé yo honestamente quiero ser restrictivo en el diagnóstico evitar falsos positivos que pongan la etiqueta muchas mujeres de mujeres con ovario poliquístico especialmente en aquellas mujeres que no vengan a tener una sintomatología clínica muy acusada yo prefiero utilizar la de Rotterdam que me parece que es más restrictiva al incluir el volumen hay otro otro estudio interesante desde el punto de vista ecográfico pero que no ha cuajado lo pongo simplemente a modo de información esto no ha cuajado es que nosotros con el con la tecnología 3D con la ecografía 3D podemos hacer el vocal y teniendo el volumen total del ovario como hemos explicado antes con el vocal extrayendo la suma la suma de los folículos mediante el zona UVC la diferencia a qué correspondería al volumen estromal tengo el todo quito los folículos me quedo con el estroma y el volumen estromal tiene un par en este estudio del profesor secharebataglia italiano pues ven ustedes que la sensibilidad la sensibilidad de la ratio entre el volumen estromal ovárico y el volumen total del ovario pues tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta esto no ha sido validado y no está siendo usado de manera habitual en la mayoría de centros y para aquellos que quieran hacer un análisis más en profundidad del ovario poliquístico yo les recomiendo este artículo que ya tiene años la verdad se ha dicho es un mini review sobre el papel de la ecografía en el diagnóstico del ovario poliquístico especialmente la ecografía 3D y por último el LUF el LUF en realidad es un fenómeno ovulatorio no hay ovulación no va a haber embarazo y cuál es el problema el problema del LUF es que si uno hace un seguimiento ve un folículo desarrollo normal dominante ovulatorio no ve que se rompa si hace el seguimiento pero si no hace el seguimiento se puede encontrar con una estructura tremendamente parecida a un cuerpo lúteo en un día 20-22 del ciclo y uno dice vale este esta paciente ha ovulado pero si uno hace la onda velocidad de flujo de esos vasos peri cuerpo lúteo que en realidad son perifoliculares pues lo que se van a dar cuenta es que no hay conversión lútea no se ve ese fenómeno de espectro alto velocidad alta resistencia baja entonces la ausencia de conversión en este contexto es lo que te da el diagnóstico del LUF porque en el LUF hay progesterona hay pico de LH si uno siguiera los parámetros hay pico de moco si uno siguiera los parámetros clásicos ovulatorios pues pensaría que ha ovulado y lo único que nos da la pista de que no ha habido tal ovulación de que es un LUF es el análisis del Doppler intraovárico en este caso el Doppler ¿y sirve de algo analizar esto para predecir la estimulación? pues indudablemente sí hay multitud de estudios multitud de estudios que te indican claramente que los predictores de respuesta son el contagio folicular de folículos centrales los niveles de hormona y por supuesto también la edad por lo tanto teniendo en cuenta estos tres parámetros pues lógicamente vamos a poder predecir de manera bastante acertada si esa paciente en caso de que la querramos estimular va a responder bien o va a responder mal por encima de los 35 años 38 años por encima de los 40 ya ni te cuento con pocos folículos y hormona antimulariana baja que puede que no esté en cifras de baja reserva 07 08 pues probablemente la respuesta va a ser muy pobre por lo tanto las tres métodos especialmente si se combinan van a ser bastante predictores de acuerdo cuando se compara un método con otro pues bueno está claro que el folículo antral es mejor que el cálculo del volumen ovárico eso no cabe duda el contagio de folículos centrales cuando se compara con la antimulariana o con la edad funciona igual por lo tanto nos valdría cualquiera de los dos si no tenemos ecórafo pero tenemos antimulariana pues vamos bien lo óptimo es tener ambas cosas porque la edad de la paciente a priori siempre la vamos a tener aunque en algunos casos nos puedan engañar pero bueno bromas aparte la edad de la paciente siempre la vamos a tener ¿vale? y está claro que la posibilidad de que haya una respuesta pues va a variar en función de las cifras de hormona antimulariana y en función del número de folículos de manera que cuanto menos folículos tengamos pues mayor o menor será la probabilidad de que responda en el tema del flujo ovárico tanto medido por 2D como 3D que no he explicado cómo se estima por 3D pues el flujo intraovárico estromal no es predictivo de la respuesta no es predictivo de la respuesta ni tampoco del éxito y lo que decía antes es que el análisis con el SONOVC y la cuantificación del volumen folicular predice la madurez del ovocito esto hay varios estudios que lo han estudiado como este de aquí donde hay una correlación muy buena del volumen folicular y la madurez ovocitaria o este otro de aquí por lo tanto aquí hay un terreno muy interesante que apoyaría el uso del SONOVC para tratar de tener no solamente información del contagio de folículos sino también de la madurez ovocitaria y en realidad cuando uno se plantea cuáles son los folículos que mejor predicen la competencia de los ovocitos y el desarrollo del blastocito pues en lo que hay que fijarse también es en cuántos folículos de tamaño medio hay no solamente en el volumen de los mismos que ya hemos visto que se correlaciona bien sino cuántos hay o sea o lo que sea ahora mismo cuántos hay entre 1 y 6 mililitros que es lo que verdaderamente predice los folículos pequeños no predicen y los grandes tampoco los medianos son los que predicen la madurez ovocitaria y la competencia o la calidad del blastocito y para predecir síndrome de perestimulación pues hay aquí un paper de revisión excelente que recomiendo también su lectura y que se publicó en el ultrason hace 5 años y que esto sería la conclusión a lo que llegan estos autores después de ver muchos artículos es un metanálisis pues es que como tengamos un contagio folicular de más de 23 milímetros sumando los dos ovarios cuando haya el número de folículos de más de 10 milímetros folículos dominantes sea más de 20 o 25 con una antimuleriana de más de 3,5 3,4 perdón y más de 11 ovocitos recuperados tras la punción esto predice esto pone nos indica exactamente va a hacer una hiperestimulación con mucha probabilidad este otro estudio habla no de 20-25 como hemos mencionado sino de 15 si queremos ser un poco más restrictivos es decir asegurarnos más el frenar la cosa para evitar la hiperestimulación pues el criterio de más de 15 folículos dominantes el día que vayamos a poner la HCG es un criterio muy válido y en cuanto a la predicción de la reproducción asistida es decir el hecho de que al final haya un nacimiento pues vemos que el contagio folicular predice cuando el contagio folicular está entre 2 y 3 perdón cuando sea de 5 o menos pues la probabilidad de que no haya un embarazo es que es superior al 90% por lo tanto el tener menos de 5 ovocitos o lo que es lo mismo una reserva baja precoz indica una mala respuesta y lógicamente unos malos embriones y lógicamente una mala una baja probabilidad de tener un embarazo y parto futuro por lo tanto también nos sirve para eso de aquí lo ven menos de 5 98% de probabilidades de que no haya embarazo el volumen ovárico menos de 3 un 93% el papel del Doppler no vale mucho algunos estudios han dicho bueno pero son todos los folículos y si vamos nuevamente a los folículos pequeñitos eso predice más o no pues sí en realidad los pequeñitos vale son los que la probabilidad que no haya embarazo es mayor cuando tienes menos folículos entre 2 y 6 milímetros y a y este es otro estudio pues que viene a decir a viene a decir lo mismo que la 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 el contagio folicular la edad y el volumen ovárico pero sobre todo el contagio folicular aquí no estudia la la antimuleriana son los mejores predictores de éxito en 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 la tasa de éxito y ya vemos aquí como cuanto menos folículos centrales haya pues menos probabilidades vamos a tener aquí probabilidades parto con niño vivo va a ir aumentando conforme tenemos folículos centrales a mayor número de folículos centrales sumando los dos ovarios pues más probabilidades de tener embarazo mejor dicho parto con recién nacido y por último o o o o creo que estoy ya en las últimas diapositivas eh algunos autores llegan a decir que el contagio folicular predice mejor que la la antimuleriana perdón para eh sí que la antimuleriana pero no mejor que la edad en definitiva la edad biológica de la madre es el parámetro más relevante que podemos utilizar eh esto es lo que también se ha observado ya en pacientes de más de 40 años es decir ya partimos de un escenario malo más de 40 años pues en ese escenario que es lo que mejor predeciría la posibilidad de tener éxito con ovocitos propios con ovocitos propios no con ovodonación pues eh pues la edad nada porque es estamos todas por encima de 40 años y vemos como el contagio folicular es un poquito mejor que la propia edad a partir de los 40 para predecir el éxito de la AFIP en caso de utilizar folículos propios y eh el papel del folículo del vaso de la vaso de la vaso de la vaso ya hemos dicho que es muy discutible y yo con esto a cabo creo que me he restringido a los 40 minutos que teníamos de charla para ahora ya pues estar dispuesto a responder a todas las preguntas que ustedes tengan dejo de compartir la pantalla y eh quedo abierto a todas las preguntas que ustedes quieran plantear muy bien ya tenemos varias preguntas aquí en la sección de Q&A eh si tienen más preguntas nos las pueden ir poniendo aquí por favor he visto que algunas nos las han dejado en el en el chat y bueno si da tiempo también voy para allá para revisarlas el doctor José Luis Arenas eh le manda saludo ah no bueno él pregunta que dónde puede ver la conferencia eh ahorita les vuelvo a poner en el chat eh la liga de de dónde pueden ustedes ver las conferencias todavía no las suben todas en donde decía registrarse va a cambiar por la palabra asistir que la pusieron en portugués que quiere decir ver en en español ¿no? el doctor Andrés Alarcón también nos manda los saludos y nos pregunta lo mismo espéreme el doctor Lodwin Omar Piña ¿cuál sería el parámetro para diferenciar un ovario con folículos del ovario poliquístico? pues lo que mencionaba antes el principal parámetro para mí es que ambos ovarios o al menos un ovario siguiendo los criterios de Rotterdam tenga un volumen superior a los 10 centímetros cúbicos ¿cómo calcular el volumen? lo óptimo sería el vocal con más de 12 folículos entre 2 y 9 milímetros ¿cómo contar los folículos? lo ideal sería el zona UVC muy bien eh yo también por ahí tengo algunas preguntas pero voy a hacer primero las de los doctores el doctor José Luis Velázquez dice eso no ABC es una herramienta común en todos los equipos bueno esa me toca a mí responderla es una herramienta que tenemos desde la familia Signature para arriba en el equipo y es una herramienta que viene disponible o abierta cuando uno compra el 4DView que es el software que se pone en una PC para post procesar los volúmenes en ese caso este bueno no el zona UVC también viene en el P8 yo no sé qué estoy diciendo estoy hablando del vocal en lugar del zona UVC perdón me hice bolas el zona UVC está disponible como opción en todos los equipos desde el P8 hasta el volúzone 10 y el que es el que no está disponible en todos los equipos es el vocal que de una vez se los comento ya se los estaba diciendo el vocal es de la familia Signature para arriba y abierta siempre en el 4DView que es el software para PC entonces si ustedes tienen a lo mejor un P8 y tienen la herramienta del zona UVC pero quieren complementar con el vocal puede ser una muy buena idea que ustedes adquieran el 4DView que ahí lo tendrían que ver con sus representantes a nivel local en cada país porque además de poder tener toda la posibilidad de post proceso está abierta la licencia de vocal en esta herramienta perdón ya hice un gol la doctora Norma Guncha dice en paciente de 36 años de edad ¿cuál sería el valor de la antimuleriana que podría indicarme que tiene buena reserva ovárica y que presenta 5 folículos en ambos ovarios? Bueno esa paciente si tiene 5 folículos en ambos ovarios a priori está en un buen rango de folículos centrales y si tuviera una antimuleriana por encima de 1 pues sería una buena paciente yo esperaría ahí una buena respuesta a la estimulación ovárica controlada Muy bien también tenemos otra pregunta que es anónima ¿cuál sería el recuento folicular normal que me indique una buena reserva ovárica? Bueno creo que eso ya estuvo respondido pero ¿cuál sería? Pues sería lo que hemos dicho al menos 4 folículos sumando entre perdón 5 o más sumando el número total de folículos entre ambos ovarios si bien es cierto que cuando es de 5 a 9 no deberíamos de sorprendernos si no conseguimos una buena respuesta a la estimulación ovárica controlada por lo tanto para esperar una buena respuesta 10 o más sumando los dos ovarios 10 o más sumando muy bien tenemos otra pregunta que dice buenos días ¿qué criterios utiliza para ovario poliquístico en pacientes adolescentes menores de 8 años desde la menarca? Entiendo que estamos preguntando pacientes en las que ha transcurrido como máximo 8 años desde la menarquia yo me quiero imaginar que sí exactamente es decir estaremos hablando pacientes que pueden rondar pues los 20 años ¿vale? ya no son tan adolescentes por lo tanto estaremos hablando de edad juvenil edad mujeres jóvenes en realidad yo no consideraría esas pacientes adolescente adolescente las consideraría por debajo de los 16 17 años por lo menos el criterio que utilizamos aquí en España y en principio el diagnóstico ovario poliquístico desde el punto de vista ecográfico en estas pacientes seguiría siendo el criterio de Rotterdam bajo mi opinión ¿vale? bajo mi opinión lo que sí que es verdad que en estas pacientes hay que ser mucho más cuidadoso si no aparecen síntomas de hiperandrogenismo especialmente bioquímico o clínico porque muchas de esas pacientes en realidad no van a desarrollar el síndrome de ovario poliquístico pero pueden tener un aspecto ecográfico parecido y podemos estar sobrediagnosticando ovario poliquístico yo sería tremendamente cuidadoso a la hora de decir que hay un ovario poliquístico simple y sencillamente porque en la ecografía tiene un ovario relativamente grande 9, 10, 12 centímetros cúbicos con mucho folículo en una mujer que puede tener o en una chica joven que puede tener algún fallo menstrual pero que no manifiesta signos de hiperandrogenismo muy bien pero entonces ¿se presenta en pacientes adolescentes? o sea sí el ovario poliquístico puede aparecer en pacientes adolescentes pero y de hecho muchas de ellas arrancan ahí pero el problema con los adolescentes con las mujeres de menos de 18 años es que muchas de ellas en la ecografía tienen un ovario que parece un ovario poliquístico pero en realidad no tienen síndrome de ovario poliquístico no tienen hiperandrogenemia tienen muy ligeros trastornos menstruales no tienen una verdadera oligamenorrea y por supuesto no exhiben ningún síntoma ningún síntoma analítico ningún dato analítico de insulino resistencia que pueden marcar mucho el síndrome metabólico en el ovario poliquístico por eso yo en estas chicas si yo tengo una chica de 23 años como la que he visto hoy en la consulta que tiene ciclos reglas cada 3 meses cada 4 meses que tiene un cierto hirsutismo y que tiene unos ovarios de si no recuerdo mal la ecografía hablábamos de casi 30 folículos entre los dos ovarios por lo tanto más de 15 más o menos cada ovario y con volúmenes que eran de 11 centímetros cúbicos uno y de 12 centímetros cúbicos otro en esa no tengo ninguna duda eso es un ovario poliquístico pero en una chica de 16 o 15 años o 14 años que tiene un ovario de 8, 9, 10 centímetros cúbicos con 23, 24 folículos entre los dos ovarios pero que no tiene un trastorno menstrual acusado y que no ve el sutismo yo ahí sería tremendamente cuidadoso vamos no pondría que tiene ovario poliquístico ok creo que aquí hay una pregunta más o menos sobre eso pone el doctor Iván Turriza muchas veces tenemos la situación de pacientes con somatotipo y características clínicas de ovario poliquístico obesidad vellofacial alteraciones menstruales que sin embargo tienen ovarios con un volumen menor a 10 cés y escasos folículos ¿qué sucede con estos casos? bueno en ese caso habría que hacer el estudio analítico porque el diagnóstico de ovario poliquístico la ecografía es uno de los criterios pero no es el único puede normalmente nosotros Rotterdam el consenso Rotterdam estableció que el diagnóstico de ovario poliquístico se tenía que dar cuando se daban dos de tres circunstancias que eran oligomenorrea que eran signos de androgenización bioquímica o clínica y ecografía sugestiva de ovario poliquístico si tienes los dos primeros pero no tienes el tercero el de ecografía esa paciente tiene criterios clínicos para ser clasificada como paciente que tiene un síndrome de ovario poliquístico ¿vale? probablemente en ese sentido no es frecuente ese fenómeno pero se puede dar y si se da lo que habría que valorar es que esa paciente en todo caso cuando tú la quieras estimular tal vez va a ser una mala respondedora a la estimulación pero el diagnóstico se lo das aunque la ecografía no sugiera ovario poliquístico esto es un error un error es un concepto asociado frecuentemente parece que si no hay una ecografía de ovario poliquístico no existe el ovario poliquístico no sí que existe aunque ecográficamente no lo manifieste ¿y esos pacientes después pueden cambiar sus características ecográficas? sí sí pueden cambiar claro que pueden cambiar porque el problema que ocurre a nivel intraovárico con el ovario poliquístico es una androgenización en el estromo ovárico hay un sobrecrecimiento de la teca que produce un exceso de andrógenos que no se convierten en andrógenos en estrógenos a nivel de las células foliculares y por lo tanto no pasan ni al territorio ni al torrente sanguíneo ni al líquido folicular ¿vale? pero ocurre ese problema ¿qué puede ocurrir? que si ese problema se agrava el de la androgenización puede producir un estímulo porque la FSH está ahí continuamente dándole que te pego a ver si consigues estimular el crecimiento de los ovarios y acaba induciendo la aparición de más folículos ¿vale? también puede producirse el fenómeno opuesto que acabe produciéndose un incremento en la ratio de atresia de los folículos primordiales y con el tiempo lo que vamos viendo es que aparece una insuficiencia ovárica primaria por esto también es un fenómeno tremendamente raro pero puede producirse también por lo tanto sí que puede cambiar el aspecto ecográfico a lo largo del tiempo de una paciente que puede aparecer que tiene ovario poliquístico y luego desaparece o al revés que no tiene aspecto ovario poliquístico y más adelante se aparece Muy bien aquí tenemos al doctor Juan Carlos Aguilar de México lo manda a saludar y le pregunta en nuestro trabajo cotidiano hemos obtenido un mejor rendimiento y selección de pacientes con ovario poliquístico con el recuento folicular y con un valor de corte de 25 folículos entiendo que en la actualidad los sistemas de ultrasonido cuentan con un transductor transvaginal con frecuencias amplias este criterio nos parece más estricto Rotterdam ha sido cuestionado desde su oferta sobre todo en cuanto al volumen ovárico ¿cuál es cuál es tu opinión en cuanto yo ahí si tienes el transductor de alta frecuencia me parece muy bien que se utilice el criterio de la sociedad para el estudio del ovario poliquístico ¿vale? en cuanto a que es más restrictivo eso no lo comparto tanto no lo comparto tanto ¿por qué? porque en el ejemplo que he puesto durante la charla puedes tener un ovario de tamaño normal pero con muchos folículos 20-25 en un ovario y otros 15 o 20 en el otro ovario eso ya te suma casi 50 ovario poliquístico pero puede ser que esa paciente ni tenga hiperandrogenemia ni tenga trastornos menstruales si los tiene es diferente pero si no los tiene puedes poner el cartel de ovario poliquístico por la ecografía y ahí es donde creo yo que estaría el error ¿por qué considero que el de Rotterdam que estoy de acuerdo en que ha sido cuestionado por eso antes he dicho tienen que elegir porque no hay un consenso respecto a cuál de las dos clasificaciones de punto de vista ecográfico es la mejor y de hecho ahí se aconseja un poco en el libro de ecografía que hemos publicado en la tabla que yo he puesto en la presentación con la fotito del libro pues ahí viene un poco a decir esto sería propio de ovario poliquístico pero no existe un análisis detallado de la literatura que diga no claramente la de Rotterdam es mejor o claramente la del la SSOP es mejor si no tienes una alta frecuencia no debes de utilizar la de la sociedad porque no vas a ver todos los folículos que realmente están ahí ¿vale? y considero que el añadir el criterio exigir el criterio del volumen ovárico pues te hace ser más estricto porque Rotterdam es al menos 12 folículos en un ovario ¿vale? puede que tengas 16 en uno y 4 en el otro eso suma 20 ya no ya no aplicaría el criterio de la de la sociedad para el estudio del ovario poliquístico porque no suma 20 perdón no suma 25 ¿de acuerdo? pero si te encuentras con una paciente que tiene 18 folículos en un ovario 20 en el otro tienes 38 al exigirle el incremento del volumen ovárico hay rescatas rescatas o entiendo yo me quiero explicar con el concepto rescate no clasificarías como ovario poliquístico a pacientes con ovarios de volumen normal por eso pienso que la de Rotterdam es más estricta porque exige dos criterios dos criterios la otra se puede interpretar más estricta exigiendo un solo criterio porque la frecuencia con la que te encuentras esos números de folículos entre los dos ovarios no es tan elevada ¿vale? pero yo prefiero seguir utilizando la de Rotterdam por esa razón ahora bien insisto obteniendo un transductor de alta frecuencia por ejemplo la R la que tiene los volusones la R612 pues perfecto porque te da una resolución y más si utilizan los armónicos para ver folículos de 1,2 1,5 milímetros que por supuesto que sí otra cosa es el significado de esos folículos tan pequeñitos por debajo de los 2 milímetros por lo tanto me parece muy bien que utilice ese criterio teniendo ese transductor indudablemente yo particularmente prefiero el otro por ser un poco más restrictivo tal y como yo lo explico muy bien el doctor el doctor Víctor Salas pregunta que si para considerar ovarios poliquísticos es necesario que estén afectados los dos ovarios o con uno basta con la de Rotterdam no sería necesario y con la de la SSOP senso estricto no pues que puedes tener un ovario con 28 folículos y el otro con 4 y ya la suma es 32 como te exige que la suma de los dos ovarios sea mayor a 25 ya tienes el criterio por lo tanto no es condición sine qua non que tengan que estar los dos ovarios afectados muy bien y el doctor Carlos Valdel Valdelamar nos pregunta que si puede aclarar un poco cuando decimos que son ovarios multifuncionales multifoliculares perdón multifoliculares para mí bueno un saludo Carlos lo primero para mí el ovario multifolicular sería aquel que tiene menos perdón que tiene más de 12 folículos de acuerdo de entre 2 y 9 milímetros que no tiene un volumen aumentado de tamaño vale salvo que eso sea observado en una paciente que tenga al menos uno de los otros dos criterios clínicos es decir que tenga oligua menorrea y o que tenga signos de androgenización bioquímica o clínica una paciente que regla normalmente que no tiene signos de androgenización ni bioquímica ni clínica y que tú le ves dos ovarios de 6 8 centímetros cúbicos de volumen con 19 folículos cada ovario para mí eso es el ovario multifolicular esos son los que cuando se estimulan corren riesgo de no la estimulación no depende tanto del volumen depende más del número por lo tanto si vas a hacer una estimulación ovárica que tenga más de 20 25 23 porque no hay tampoco un consenso en este en este asunto el grupo de Wellington Martins en el paper que he presentado ellos en el metanálisis que hacen dicen bueno parece claro que el mejor parámetro para predecir la hiperestimulación por los datos publicados en la literatura es cuando hay más de 23 folículos entre los dos ovarios perfecto pero luego vienen estos otros y te dicen no como tengas más más de 23 folículos independientemente del tamaño bien perdón independiente del tamaño no más de 23 folículos de entre 2 y 9 pero luego te vienen estos otros y te dicen no con que tenga más de 15 como tenga más de 15 folículos de más de 10 milímetros que son todos folículos dominantes por definición esa corre riesgo son dos criterios completamente distintos más de 23 de entre 2 y 9 o más de 15 de más de 10 pues a elegir a elegir como tantas veces la medicina muy bien del doctor Jorge Alfredo Falcón lo felicita por la ponencia y pregunta ¿por qué en el hallazgo o seguimiento de la función ovárica no se hace un comparativo entre parámetros ováricos versus el crecimiento endometrial e ir siguiendo su grosor? bueno es que eso es fundamental o sea yo no concibo hacer un seguimiento muy buena pregunta por cierto no concibo el hacer un seguimiento del folículo ovárico sin hacer un seguimiento del desarrollo endometrial porque nos vamos a encontrar muchas veces folículo de hecho se ve la estimulación que tú estimulas con letrozole con clomifeno sobre todo estas dos hormonas y van desarrollándose los folículos y de pronto te encuentras varios folículos ya dominantes pero tienes una línea endometrial de cuatro y dices tú pues aquí voy a conseguir que ovule pero eso de que implante como haya fecundación ya va a ser más relativo por lo tanto para mí no es concebible fijarse en el ovario y no mirar al endometrio tienen que hacerse las dos cosas sí o sí y ver si hay una discordancia porque el tamaño ovárico el número de folículos perdón el tamaño folicular y el número de folículos es un fiel reflejo de los niveles de estradiol en sangre si tenemos muchos folículos de tamaño dominante eso significa que tiene que haber mucho estradiol en la sangre si no hay desarrollo endometrial dos cosas o no tiene esos niveles de estradiol en sangre lo cual no es normal con esos folículos o hay una cierta insensibilidad del endometrio a buenas cifras de estradiol lo cual también es un problema por lo tanto tiene que hacerse de la mano perfecto y el doctor José Luis Velázquez pregunta ¿hay calculadoras de reserva ovárica? si me hace la pregunta es decir si existe alguna aplicación tipo annex model del ovario que me prediga eso que yo sepa no muy bien yo también a veces he escuchado el concepto de la edad ovárica o ovarian age esto tiene que ver con todo esto que hablamos de la antimuleriana y la cantidad de folículos centrales y todo esto así es así es de hecho tanto el contagio folicular como la hormona antimuleriana se utiliza para el estudio del fallo ovárico precoz por ejemplo pacientes con enfermedades autoinmunes que pueden sufrir una oforitis autoinmune y van a tener una menopausia precoz en pacientes que te vienen con 30 34 años oye que tengo muchos sofocos tiene sintomatología propia de un síndrome climatérico que me viene a la regla cada 3 o 4 meses esos parámetros son predictores de una menopausia precoz por lo tanto sí que el concepto de la edad ovárica es un concepto que se utiliza en clínica para predecir lo que puede ser ya no solamente un problema de reserva ovárica en el contexto de una esterilidad lógicamente las mujeres con fallo ovárico precoz van a tener un problema de esterilidad serio obviamente pero también nos va a servir para eso y en pacientes en las que te vienen con 45 46 años y te dicen oye yo si no utilizo nada me puedo quedar embarazada hombre como le vea dos folículos va a ser difícil que se quede embarazada espontáneamente quiero decir ok entonces esto habla de la edad del ovario independiente de la edad de la mujer bueno puede ser independiente de la edad biológica de la madre claro si hay un problema ovárico tú puedes ver que el ovario va agotándose a una edad a la que no le correspondería tal agotamiento muy bien tenemos aquí la pregunta de una de la doctora Ivette Vargas ella dice que es médico en diagnóstico por imagen y en el reporte ecográfico además de poner el volumen ovárico y el número de folículos pregunta si se debe mencionar la medida de cada uno de los folículos cuando son dominantes sí a partir de los 10 milímetros nosotros en el reporte lo que hacemos es contamos los que hay entre 2 y 9 ahí simplemente mencionamos 18 folículos 5 folículos entre 2 y 9 milímetros y luego se aprecian los siguientes folículos dominantes uno de 10 por 2 por 12 por 11 otro de 13 por 14 por 16 damos 3 medidas vale y bueno ahora no no tengo yo activado el zona vc pero cuando tenemos porque el zona vc es súper interesante pero requiere mucho tiempo posteriormente de procesado con lo cual en una en un laboratorio de ecografía como es el nuestro tan tan busy tan ocupado pues ese tiempo es oro y por eso no lo utilizamos más que en investigación o en pacientes que vamos a estimular y no siempre la verdad lo confieso en ese sentido pero sí que en tiempo real hacemos el contaje en tiempo real y medimos reportando tres dimensiones de todo aquel folículo de más de 10 milímetros muy bien nos pregunta el doctor Francisco Maidana ¿cómo se miden los folículos que se ven oblongos? pues igual en un plano mides dos dimensiones y cuando giras 90 grados para coger el plano traveso la tercera dimensión los folículos no son siempre esféricos pueden ser ovoides o oblongos como ha dicho el doctor entonces pero sí que tienes que medir tres dimensiones si una de ellas es de 10 o más bueno por lo menos es lo que nosotros aconsejamos muy bien también nos preguntan que cuántas ecografías ecografías mínimas deben realizarse durante un ciclo y en qué momento específico buena pregunta también vamos a ver nosotros en el protocolo nuestro de seguimiento ovárico folicular tenemos dos escenarios uno lo que es un seguimiento de ciclo natural sin ningún tipo de tratamiento y otra que es un seguimiento en el contexto de una terapia de una estimulación ovárica controlada en el ciclo natural hacemos una primera ecografía día 3 a 7 del ciclo una segunda ecografía unas 72 horas después y vamos haciendo a partir de ahí cada 48 horas hasta detectar un folículo dominante de diámetro superior a los 10 milímetros hasta cada 48 horas hasta que detectemos un folículo de alrededor de unos 16 17 milímetros asumiendo un ritmo de crecimiento de milímetro por día si queremos saber con precisión cuando va a ovular la paciente en un seguimiento natural sin tratamiento a partir de ahí hacemos 48 horas perdón 24 horas hasta que se ve la ovulación porque insisto la ecografía es súper fiable con la ovulación pero es pesada porque requiere mucha psicografía en un ciclo estimulado pues ya no se aplica un protocolo digamos tan estricto como en el ciclo natural porque en realidad lo vamos a ajustar un poco a cómo veamos cómo es la respuesta a la paciente hay pacientes que hacen una respuesta temprana y tras el letrozole a lo mejor en el día 7 o 8 del ciclo ya ves un folículo de 14 o 15 milímetros a partir de ahí la sigues diariamente para decidir si le pones el ovitrel la HCG recombinada o no porque no tienes por qué hacerlo lo mismo hacemos con el clomifeno y te puedes encontrar otra paciente que tenga una respuesta mucho más tardía entonces nosotros mientras no aparezca un folículo de más de a partir de los 10 en resumidas cuentas hasta los 10 cada 3 días aproximadamente a partir de los 10 hasta los 16 17 cada 2 y a partir de los 16 perdón 17-18 pues diariamente ese sería un poco el esquema que nosotros seguimos muy bien hay varias preguntas en referencia a las pacientes que no han tenido actividad sexual y qué tanta sensibilidad tiene hacer el estudio o el diagnóstico de ovario poliquístico vía transabdominal bueno si como tengan unos ovarios poliquísticos y la paciente esté bien preparada y utilizando una buena sonda podemos hacer un diagnóstico pero tenemos una limitación muy grande porque los folículos pequeñitos centrales de 3-4 milímetros no te quiero contar si es una paciente un poquito gordita en el contexto de un ovario poliquístico ahí vamos a tener muchas limitaciones nosotros sistemáticamente a estas chicas les aconsejamos ecografía transrectal de hecho a toda chica virgen que viene con 15 años o más que tenemos que estudiar el endometrio o que tenemos que estudiar los ovarios les procuramos aconsejar el hacer el acceso por vía transrectal si no quieren y no lo aceptan pues entonces nos vamos a la vía abdominal pero la vía abdominal para el ovario poliquístico pues si podemos tener limitaciones efectivamente muy bien hay todavía muchísimas preguntas en verdad podríamos yo creo que seguirnos otra media hora más pero pues hacemos lo que hemos hecho en otras ocasiones ya me enviaron finalmente las preguntas del webinar anterior que yo creo que te voy a hacer llegar el día de hoy y espero que me envíen estas para compartírtelas y bueno a lo mejor ahí hay algunas que se repiten o algunas que fueron contestadas entiendo yo durante la plática probablemente pero siempre con tus webinars tenemos un montón de preguntas lo cual es interesante porque habla de que todavía hay mucha mucha este pues mucho que aprender que eso es bueno es bueno que la gente tenga curiosidad que quiera aprender y que quiera hacerlo mejor pues indudablemente eso es motivo es lo que nos motiva a nosotros yo siempre lo digo yo ir a una charla dar los 30 minutos y que cuando haya acabado bueno muy bien pues nada siguiente que la gente o te quedas con la sensación de que te has explicado muy mal o que la gente tiene muy poco interés en tu tema con lo cual es frustrante no os podéis imaginar lo frustrante que es porque obviamente uno ha dedicado muchas horas al estudio a la investigación a formarse para poder formar a otros y realmente frustrante o sea que yo que haya muchas preguntas es que no me importa lo más mínimo mandadme el Excel y yo responderé tranquilamente porque es lo que realmente nos motiva muy bien pues este muchísimas gracias de verdad con este webinar cerramos nuestro ciclo de webinars de Octubre Rosa les invito a que visiten la página que estuve poniendo en varias ocasiones y que ahorita la voy a volver a poner por si quieren copiarla en la parte del chat y la puedan visitar ahí van a estar estos webinars disponibles doctor Alcázar de verdad un gusto escucharte siempre aprendo aprendo y aprendo y bueno pues seguimos así es a ver qué más se nos ocurre hacer probablemente este año ya no pero para el siguiente fenómeno fenómeno para mí es un auténtico placer es un gustazo y además realmente Latinoamérica me motiva mucho las cosas como son porque veo que el médico latinoamericano tiene hambre de aprender y eso es algo que muchas veces aquí percibo que no es tan acusado por lo tanto me motiva mucho yo estoy encantado y sabéis que estoy a vuestra disposición para el futuro muchísimas gracias y bueno que tengas bonita tarde a todos muy buenos días muy buenas tardes en América Latina buenas tardes allá en España muchas gracias muy bien chao y hasta luego hasta luego bye 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 bye